En Trujillo, algunos congresistas liberteños del partido aprista se mostraron incómodos al ser consultados sobre la situación de la parlamentaria suspendida Tula Benítez. Sin embargo, militantes del partido opinaron que se debe respetar la decisión del Poder Judicial. Como se recuerda, la polémica legisladora aprista es acusada del presunto delito de falsedad genérica. Aunque el magistrado que lleva el caso pidió archivarlo por considerar que no estaba aprobada su responsabilidad penal en este caso. Los congresistas liberteños y compañeros de bancada que llegaron a nuestra ciudad evitaron pronunciarse sobre este caso. No, no, es que en este momento no conozco yo de una resolución, ni de favor ni contra, no puedo dar una opinión al respecto. Estamos especulando sobre que si se daría esto, se daría lo otro, no sabemos. Mejor esperamos, con paciencia, con calma, cuál va a ser el resultado. Para Elías Rodríguez las cosas están claras. Se debe cumplir la sentencia del Poder Judicial y se mostró a favor de la iniciativa de que una comisión del Congreso designe a su personal de confianza. Los políticos mal hacemos opinando a favor o en contra. Déjenlo al Poder Judicial que haga su trabajo. No signifique alguna presión, una opinión que tal vez puede ser sesgada por un sentimiento a favor o en contra. Dejémoslo que los magistrados, dentro de su libertad que tienen como poder del Estado, digan esto le corresponde a la señora Tula y que el Parlamento tendrá la obligación de acatar. De igual forma, la congresista Olga Cribilleros cerró filas ante cualquier pronunciamiento que criticara a la hora suspendida legisladora por la presunta contratación de un empleado fantasma. La función del Recursos Humanos es formalizar el trámite administrativo, porque eso no lo hacemos nosotros. Bueno, si es que hasta donde evaluó el Congreso, hasta donde evaluó el Congreso y por eso tomó esa medida, fue que se hubo por juicio. Claro, alguien que no trabajó. Recién en los próximos días, se verá si se da paso al pedido o se envía a otra Fiscalía Suprema a fin de que se revise su contenido y se emita un pronunciamiento final.